¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos del capítulo 43 de Todo por mi hija. ¡Comencemos! Este capítulo comienza con Cengiz. Él termina de enlazar las cuerdas en el árbol y hace un columpio. Zule empieza a sonreír y dice, Cengiz está aprendiendo a ser un padre. Hizo un columpio para su hija y ambos se divertirán. Cengiz carga a Melech, la sube al columpio y empieza a empujarla lentamente. Zule sonríe al verlos. En ese momento justo llega la policía y se queda viendo a Cengiz. La policía ve que Cengiz está jugando con una niña. Ellos toman su radio e informan que no hay ningún problema en esa dirección. Solo ven a un padre jugando con su hija y al parecer la madre y abuela lo están mirando. La policía se va. Recordemos que Sinam logró localizar la ubicación del teléfono de Zule. Él llamó a la estación de policía encargada de esa ubicación y les pidió que por favor fueran a ver si estaba pasando algo raro. Regresamos a Cengiz. Él empieza a empujar cada vez más fuerte a Melech. Melech empieza a asustarse y a gritar. Cengiz la empuja más y más fuerte. Zule le dice a Cengiz que se calme, que juegue más despacio. Cengiz empuja a Melech cada vez más fuerte. Zule intenta acercarse y Cengiz le dice, Si te acercas, la empujaré tan fuerte que dará toda la vuelta completa. Zule le pide a Cengiz que no siga. Está bien, hará lo que él pide. Le hará caso. Cengiz le grita, ¿Me harás caso? Y Zule le grita que sí. Hará todo lo que él le pida. Cengiz detiene el columpio, baja a Melech y todos entran a la casa. Cengiz le dice a Zule que adelante. Llame a Zeynep. Zule llama a Zeynep y le dice que le entregarán a Melech, pero no quieren dinero. Ellos tendrán otro hijo y no pueden hacerse cargo de los dos. Zeynep, algo sorprendida, le pregunta a qué se refiere. ¿Acaso es un juego? Zule le dice que sí. Zeynep pregunta si es una trampa. Zule le dice que sí. Zule le dice a Zeynep que mañana le dará la dirección para que venga a recoger a Melech. Zule corta la llamada y Cengiz empieza a sonreír. Lo que pasó aquí es que Cengiz quiere vengarse de Zeynep y de Sinan. Cengiz está tendiéndole una trampa. Él mandó a Zule a que la llame y que le diga que le entregará a Melech para que Zeynep vaya y el poder agarrarla y darle su merecido. Zeynep también sabe que el comisario Sinan seguirá a Zeynep, así que también aprovechará y le dará su merecido a él también. Nos vamos a la mansión de Kaide y la vemos sentada en la sala con Gonul. Zeynep acabó de hablar con Zule y le cuenta a su madre que Zule la llamó para decirle que le entregaría a Melech, pero fue muy raro. Le pregunté si era un juego y Zule dijo que sí. Luego le pregunté si era una trampa y también dijo que sí. Kaide le dice que quizá es una trampa de Cengiz y Zule indirectamente le estaba advirtiendo para que no vaya al encuentro. Zeynep pregunta si que tal y no sea una trampa y si realmente me quieren entregar a Melech. Kaide le dice que es una trampa. Apenas llegues a ese encuentro, Cengiz hará que te arresten por no cumplir la orden de alejamiento en contra de Melech. Gonul dice que ella puede ir. Ella no tiene ninguna orden de alejamiento y puede ir al encuentro y recoger a Melech. Zeynep le dice que no quiere su ayuda. Kaide le dice a Gonul que es una gran idea. Kaide le pide a Zeynep que por favor acepte la ayuda de Gonul. Zeynep dice que está bien, pero no irá sola. Ali la acompañará. Gonul sonríe y dice que está bien. Pasan las horas y ya es de noche. Vemos a Durú en un restaurante, esperando a Ali. Recordemos que Ali la invitó a cenar para hablar. Luego de un momento, Ali llega al restaurante. Durú se pone muy nerviosa. Ella sonríe. Ali toma asiento con ella y Durú le dice que le esperó para poder ordenar la comida. Ali le dice que está bien. Ambos miran la carta, pero Ali cierra la carta y le dice, Durú, antes que nada quiero decirte algo. Durú lo mira y le dice que está bien, que quiere decirle. Ali le dice, Durú, tú eres una chica muy guapa, inteligente y emprendedora. Además de eso, eres muy amable y sensible. Tú harás las prácticas profesionales en el periódico y compartiremos oficina. Pasaremos mucho tiempo juntos. Serás una gran periodista. Durú empieza a sonreír. Ali le dice que él le apoyará en todo, porque ella para él es como... Durú interrumpe a Ali y le dice, Yo siento lo mismo. Ali mira fijamente a Durú y le dice, Tú para mí eres como una hermana pequeña. Durú queda totalmente triste al escuchar esto. Ellos ordenan la cena, pero Durú está muy triste. Ella no dice nada en todo el transcurso de la cena. Es así como acaba el día. Al día siguiente vemos a Zengiz. Él tiene a Melek a su lado y están en la costa esperando a que Zeynep llegue. Luego de un rato llega al auto de Ali y baja a Gonul. Gonul se acerca a Zengiz y Zengiz muy enojado le grita, ¿Quién es usted? No se acerque. Gonul le dice que Zeynep no pudo venir. Ella vino en su lugar. Zengiz le dice que se aleje. No quiere verla a ella. Quiere ver a Zeynep ahora mismo. Gonul se sigue acercando a Zengiz y le dice que ella no pudo venir. Zengiz corre hacia el borde de la costa y le dice a Gonul. Si das un paso más, tiraré a la niña por el barranco hacia el agua. Gonul le grita que no, no lo haga. Zengiz pregunta nuevamente, ¿Dónde está Zeynep? Seguro pensó que era una trampa. Esa desgraciada me las pagará. Zengiz corre hacia su auto, mete a Melek por la puerta de atrás y él sube rápidamente a su auto. Gonul corre hacia el auto de Zengiz y Zengiz le grita que no se acerque o matará a la niña. Zengiz se va y Gonul empieza a llorar. Ali baja de su auto y corre hacia Gonul. Él la consuela y Gonul llorando dice, ¿Ahora qué le diré a Zeynep? Ella me odiará más por no haber conseguido a Melek. Ellos suben al auto y van camino a la mansión de Kaide. Regresamos a Zengiz. Él llega a la casa de su madre, baja de su auto y Zule y su madre lo reciben. Zengiz le dice, Zeynep no vino, pero sé qué hacer. Nadie se burla de mí. Zengiz entra a la casa, saca una cadena y sale rápidamente. Zule le pregunta qué hará con esa cadena. Zengiz dice, Si Zeynep no viene esta vez, mataré a Melek. Zengiz sube a su auto y se va con Melek. Luego de un rato, Zengiz llega a una fábrica abandonada. Él abre una vieja nevera, mete a Melek dentro y encadena la puerta para que Melek no pueda salir. Zengiz saca su teléfono y llama a Zeynep. Zeynep, quien se encontraba en la oficina del comisario Sinam, contesta la llamada. Zengiz le dice que le da una hora. Si no viene en una hora a la dirección que le dará, matará a la niña. Zengiz también dice que se debe encontrar entre la espada y la pared. Si viene, irá a prisión, pero si no viene, la niña morirá. Zeynep le pregunta cuál es la dirección. Zengiz le dice que le irá indicando cuando ella esté en camino, pero que no se le ocurra traer a la policía. Si no, así le cueste la vida. Matará a la bastarda. Zengiz corta la llamada y Zeynep sale corriendo de la oficina de Sinam, obviamente en compañía de Sinam. Por otro lado, vemos a Zule y a la madre de Zengiz. La madre de Zengiz dice que ella conoce el lugar donde Zengiz se escondía cuando era un niño. Quizá pueda estar allí. Ellas llegan a la fábrica abandonada. Entran y ven a Zengiz dentro arrodillado. Zengiz mira a su madre y le dice, Conocías este lugar porque esta era mi casa cuando era un niño, cuando estuve solo. Zule se arrodilla en frente de Zengiz y le pregunta dónde está Melek. Zengiz riendo le dice que no sabe, no sabe dónde está. Lo único que sí sabe es que en un momento vendrá Zeynep y podrá darle su merecido. Zule grita el nombre de Melek, pero ella no contesta. El capítulo acaba con Zengiz. Él llama por teléfono a Zeynep para saber dónde va y si ya va a llegar. Zeynep ve que Zengiz está llamando y le pide a Sinam que conduzca más rápido, que acelere. Tienen que llegar, si no Zengiz matará a Melek. Sinam acelera lo más que puede y lamentablemente más adelante un camión que venía en la misma dirección los impacta por el costado izquierdo. El auto de Sinam da dos vueltas en el aire y queda totalmente destruido. No sabemos si ellos están vivos o no. Por otro lado, Zengiz, al ver que Zeynep no contesta la llamada, empieza a reír y dice Por la culpa de la profesora, la pequeña morirá. Zule empieza a gritarle a Zengiz que le diga dónde está Melek. Zengiz le dice que está encerrada, pero ya se debe haber quedado sin aire y debe estar muerta. Zule grita el nombre de Melek, pero no le responden. La madre de Zengiz empieza a recordar cuando él era un niño y encerró en una nevera a un animal. Ella le decía que lo deje salir, pero Zengiz le decía que no, que el animal morirá allí encerrado. La madre de Zengiz ve una nevera vieja cerrada con cadenas y se da cuenta que Melek está allí encerrada. La señora ve un palo en el piso. Ella lo toma, va por atrás de Zengiz y lo golpea muy fuerte en la cabeza. Zengiz cae al piso y Zule pregunta, ¿por qué hizo eso suegra? La señora busca en los bolsillos de Zengiz la llave de las cadenas y logra encontrarlas. Ella le entrega las llaves a Zule y le dice que saque a la niña, está en el congelador. Zule corre a sacar a Melek del congelador, pero lamentablemente Melek está inconsciente, no respira. Zule intenta despertarla, pero Melek no responde. Zule empieza a llorar y cae al piso de rodillas. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.